ese fue el primer disco completo el en vivo y sin etiqueta el que tengo aquí, ese fue el primerito que te tocó ya completo, ¿verdad? ya completo, sí, porque antes grabamos algo para Caifán antes de que nos olviden, sí antes de que nos olviden, sí ahí fue el momento en el que de alguna manera fue como un brinco ajá, y ahí fue como la incursión nuevamente a la grabación del grupo profesionalmente y ya con esta nueva voz que era Mauricio Ruiz en ese tiempo fue un shock porque era una imagen muy fresca porque la banda ya tenía años con el cantante, y pues llegas tú y da como otra imagen, lo refrescas al grupo ¿tú sí lo sentiste o no? ¿sí sentiste eso o no? Mucho hermanito, fíjate que el público ha sido muy lindo desde siempre, desde que yo pertenecía a otros grupos, la gente siempre siempre ha sido muy abierta conmigo y yo, lo que más me ha gustado lo que más le he admirado a la gente es eso que me brinda su cariño, no te sé explicar qué pasa, que la gente siempre me sigue, me abraza me dice cosas muy bonitas y yo siempre me acerco al público y eso es muy lindo, ¿no? hay un acercamiento siempre con el público que yo la verdad admiro mucho no entiendo por qué pues es que también es tu forma de ser tu sencillez, tu persona y eso se proyecta y automáticamente la gente lo siente y lo sabe a la gente no la podemos hacer tonta, la gente sabe cómo cómo son las cosas y la música es así de sentir, entonces si tú proyectas esa personalidad automáticamente le llegas a la gente al corazón y eso tú lo lograste se llega a un éxito grande con el tema cuando tú te vayas oye, qué tema tan chido fíjate que tuve mucha suerte porque también hay un factor de suerte en el que, bueno cuando grabamos en vivo y sin etiqueta tuve la fortuna de poder hacer los temas con los artistas más fuertes que tuvimos en esas presentaciones en ese disco sobre todo y me tocó grabar con David Bisbal fíjate que fue maravilloso y el tema que tú estás diciendo ahorita de cuando tú te vayas un tema que me regaló mi queridísimo este Fato el maestazo Fato con quien tuve la suerte de estar en el escenario me invitó a su show y canté su tema en su show de Maestro Fato ¿Ese tema te tocó recibirlo a ti o entre todos o cómo lo escogieron ese tema? ¿O unas se acertaron? Es una canción que llegó a través de Universal de Maestro Fato y que bueno ya tuve la fortuna yo de cantarla y de boca del Maestro Fato me dijo cosas muy bonitas muy halagantiosas me siento honrado dice que quedó muy contento por la manera en que se le hizo esa versión y bueno te digo que tuve la suerte de estar con él en una presentación en su show en vivo nos abrazamos el público lindísimo por ahí tengo un video grabado en mi canal por si la gente lo quiere escuchar ¿Con Fato? ¿Junto con Fato? ¿Cómo no? Debo de suponer que no bueno no sé a qué nivel de aspiraciones estaba tu pensamiento en ese tiempo pero se llegó a un nivel muy grande en ese tiempo con el grupo con artistas como Rafael como hace ratito mencionaste a David Isvall Juanes es que te digo que es no demasiado Mola Ferte claro es un poco de suerte porque fíjate que son muchos factores los que se juntan para que haya un momento hay una circunstancia un momento exacto ¿no? donde se complementan factores para que se realice algo ¿no? era un momento en el que todavía no había esto que ahora se conoce como fits como duetos no había mucho hacer orquestal entonces fue una cosa mágica una idea fabulosa de la compañía y que se aprovechó muy bien y que bueno desafortunadamente nosotros tuvimos ese momento para el 2012 13, 14 pero ya después lo siguieron otras agrupaciones como Los Ángeles Azules con tremendo éxito y lo saben La Sonora Santanera entonces ahora es como algo que ya quedó así como establecido hacer fits para crecer la Sonora Santanera